A lo que viene que es precisamente más música, porque estamos en condiciones de anunciar que se viene una nueva edición de La Retobada, una penilonga bailable este sábado 29 de julio, lo tenemos a Santiago Sampo para que nos cuente cómo te va Santi, buen día. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Hola Jimena, hola Juan. Un placer estar en comunicación con ustedes, como siempre, más que agradecido, no puedo pedir más, así que gracias a la señal VerTV, a Fiore, a Mari, bueno, a toda la gente de producción que son tan atentos y, bueno, más que feliz de estar aquí conectado. Por favor, estamos para eso, para contar, para difundir lo que se viene, que es súper interesante. Una penilonga, explicada, por favor, este eneologismo, que es una penilonga. Encántase de nombre. Bueno, está bueno, sí, la verdad que está bueno. Bueno, en realidad surge un poco de la curiosidad de mezclar lo que es una peña folclórica y una milonga, que son dos eventos culturales que suceden en Argentina y que tienen que ver con la música, con la danza y con la cultura popular. Entonces, de la peña y la milonga formamos la palabra penilonga, que es un poquito una apuesta, porque muchas veces ya veníamos con esa inquietud de querer hacer algo donde mezclar el tango y el folclore. Cuando se lo comentaba a mis amistades, el tango me decían, no, no, el tango y el folclore no se mezclan. Cuando se lo comunicaba a lo del folclore me decían, no, no, porque lo del tango no viene. Entonces, la voy a hacer y que vengan porque si no... Así que de eso, de las ganas de probar. Vamos a probar, a mí me parece re lindo esto de mezclar un poco de danza de folclore, un poco de danza de tango, que se vea, que se aprenda, que el que no lo vio lo pueda ver, aparte como baile social y baile popular, y entonces decidimos hacer esta peña y longa, que además va a tener un show en vivo, más formal, más estructurado, que se llama Música y Danza Argentina, que vamos a estar compartiendo con mi compañera Cecilia Pipi Bartuli, que va a estar haciendo malambo, vamos a estar bailando, tocando, vamos a estar estrenando algunos instrumentos. Bien. En Venado Tuerto va a ser el debut de este espectáculo que tenemos armado, que tiene una hora de duración aproximadamente, y que transita por el tango y el folclore, en la música y en la danza. Así que, bueno, muy contentos también por eso. Y la peyonga va a tener danza de folclore, danza de tango, pero también va a tener cachengue, qué sé yo, cumbia, quizás, alguna tanda para bailar de cumbia, alguna tanda de cuarteto, algún rock and roll que a la gente también le gusta bailar, salsa. Va a ser un bailongo bastante mezclado, donde va a predominar la música argentina. Exactamente, música popular argentina, rompiendo etiquetas. Exactamente, la música popular, sí, total, sí, es todo folclore. Claro, exacto. Y está bueno esto de poder convivir, es una linda apuesta, digo, ¿no? Porque es cierto, todavía hay algunos géneros que les cuesta más romper esas etiquetas que estábamos hablando recién, y está bueno que empezara a animarse, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué? Al tango le cuesta bastante, al tango le cuesta bastante, es hermoso. Yo estoy enamorado de la milonga, pero bueno, le cuesta mucho salir de eso. En el tango se baila mucho tango, mucho, mucho, mucho. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, pero vamos turnándonos entre tandas y tandas. Para mí es muy entretenido eso, ves bailar a alguien que baila bien rock and roll, o tango, o folclore, es muy entretenido de ver también, muy lindo visualmente. Totalmente, Santi, bueno, y el lugar va a ser Espacio Rumsimann, que es un lugar ameno, que está ahí, que genera las condiciones ideales para este encuentro, ¿no? Totalmente, tiene calefacción, buenos baños, es un lugar central, tiene un piso muy lindo que para bailar, muchas veces es muy importante, sobre todo para bailar tango, que se deslizan los zapatos o las zapatillas, que se puede bailar de la manera que cada uno quiera, pero históricamente se baila con zapatos de tango. Pero bueno, la verdad que está abierto a lo que cada uno tenga y pueda en ese momento, pero el piso está bueno que se deslice, y este piso está muy bueno, el lugar en sí le han puesto mucho amor, y bueno, nosotros estamos contentos de poder hacer el show ahí. Creo que va a estar bueno, va a haber un buffet muy completo, a cargo de la gente del Espacio Rumsimann, los baños limpios, que son importantes, calefacción en esta época, que es importante, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sale de este experimento, ya lo hicimos a principio de año con Juan Enriquez en la usina cultural, estuvo lindo, fue solo tango y folclore, y bueno, ahora vamos a abrirlo un poquito más a otros ritmos, sobre todo en la parte del bailongo popular. Bien, excelente. Y como decía, va a estar el espectáculo en vivo, que te va a tener ahí un poco al frente, y después DJ también, ¿no? Ahí, clave, ahí la selección musical. Si me escuchan mis amistades DJs se van a enojar un poco, pero bueno, sí, voy a estar un poco a cargo de musicalizar la parte, va ahí con tandas de tango, de folclore, con música que ya tenemos preparada, en base a lo que nos van pidiendo también, che, ¿por qué no te pones un rock and roll para bailar? Bueno, entonces nos ponemos a bajar algunos rock and rolls a ver si nos gustan. Y bueno, sí, después del show en vivo, vamos a musicalizar por varias horas para que se produzca este bailongo. Bueno, si no querés ponerle DJ, ponemos selector musical. Sí. Selector musical, sí, ¿eh? La verdad que DJ me queda grande, pero bueno, está bien. Bueno, está buenísimo esto, ¿no? De que se pueda compartir en este sábado, hacerle frente al invierno también, ¿no? Que aparte pinta que el fin de semana va a estar bastante más lindo también, así que eso todo. Bailando se pasa el frío. Totalmente, totalmente. Y bailar hace muy bien también, además de que se pasa el frío, se entra en calor, se liberan un montón de sustancias que están muy buenas. Bailé lo que bailé, ¿eh? Bailé el estilo que bailes, sacar el cuerpo de un estado ahí de quietud y bailar, conectar con otras personas, ya sea que tengas el contacto del abrazo del tango o la mirada en la chacarera, están muy buenas esas conexiones. Si te vas a dormir después de bailar y la pasaste bien, seguro que vas a estar de una buena manera de terminar el día, me parece. Totalmente. Bueno, acá tenemos Jimena, una bailarina... Folclore. Profesional casi de folclore. Él sabe mucho. Otra vez que hubo una fiesta en el pueblo que estaba, era afuera, se hacía medio un poco de frío, era mate, chacarera, mate, chacarera y ahí sobrevivió el frío. Sí. No, no, bueno. Total. Una buena fórmula. Y tango también, porque en el tango te abrazás, entonces también hay una conexión, ahí está bueno. Bueno, es también calentito el abrazo del tango. Totalmente. Santi, ¿cuánto es el costo de las entradas? Las entradas anticipadas, había estado hablando con la gente, siempre que vamos para allá, hablamos con los artistas de Venado Tuerto, que son los que sostienen ahí la movida, y bueno, ellos me decían que los valores que se están manejando son aproximadamente estos, que nosotros también utilizamos para un poquito estar a la altura también de los artistas y no caer con otros números raros. Entonces, las entradas anticipadas van a estar mil pesos hasta el día jueves y luego después se van a poder conseguir en puerta, también ese mismo día, a un valor de mil quinientos pesos. Bien. Eso incluye el show más el bailón. Por supuesto. Bueno, precios populares. Sí. Digo, ¿no? Hoy es difícil. Se están manejando todos en ese. Sí, es difícil mensurar la plata hoy, pero es popular, es un precio popular. La muestra que va al supermercado no compra nada. No sé para mencionar la plata. Sí. Pero bueno, si alguno no llega al valor de la entrada, me escribe y no pasa nada. Ahí le buscamos la vuelta. Tampoco tiene que ser un impedimento. Tiene que estar bueno, la verdad. El evento tiene que estar bueno y nosotros vamos a compartir. Así que bueno, todo se puede arreglar en el show. Claro, totalmente. La idea de arrancar tempranito. Está anunciado 21 a 30 el show de música y danza argentina. 22 a 30 arrancan las tandas musicales para bailar y después se extiende la noche, por supuesto, como suele ocurrir. Se va a extender un par de horas. Yo calculo que va a ser más o menos de 9 y media a 2 de la mañana aproximadamente va a ser lo que va a durar. Se van a hacer unas 3 horas y media de baile que está muy bien. Mientras den las tabas, ¿no? Mientras den las tabas sigue bueno. Claro, total. Totalmente. Bueno, Santi, buenísima. Bueno, siempre la idea es invitar a toda la comunidad, a la gente de Venado Tuerto y también como VerTV sale en toda la región. También a toda la gente que está mirando, como la gente de Santa Isabel que está mirando también ahora, a la que le mando un gran saludo. Y bueno, nuclear ahí. No hay un límite de edad. Es hermoso recibir a cualquier persona que guste de bailar. Y sobre todo que te guste un poco escuchar folclore, tango, que va a ser el show en vivo de eso. Vamos a estrenar un malambo. Voy a tocar el bandoneón por primera vez para la gente de Venado Tuerto, que es un instrumento que vengo estudiando. Con un poquito de ansiedad, porque yo soy guitarrista de toda la vida. Pero bueno, es un instrumento que me ha atrapado. Y voy a hacer mi debut en Venado Tuerto de manera humilde, pero con el sonido hermoso del bandoneón. Va a cantar mi compañera Pippi Bartugli. También va a bailar. Voy a bailar también yo para romper cualquier prejuicio en el que toca. Ahora baila. Muy bien. Multiusa, Santiago. Voy a bailar de manera popular, como voy a bailar después en la Peñilonga. No va a ser una exhibición. Mi compañera sí porque es bailarina profesional, pero yo la verdad que estoy lejísimos de eso. Pero la voy a acompañar bailando también ahí en el show para mostrar que podés ser un poquito de madera e igual podés bailar y está todo bien. Totalmente, ¿no? Eso es lo que tiene también el rubro, el género, sobre todo el folclore, ¿no? El tango ya te miran un poquito más. Pero en el folclore como que cualquiera se puede animar y bailar y nadie te juzga, ¿no? O sale la ronda, ¿viste? Que se sale la ronda mezclada. En este caso, pues yo bailé folclore toda la vida, he peñado toda mi vida. No tengo problema en bailar una chacarera, yo sé que soy un músico bailando chacarera. Claro. Pero el tango, ¿viste? Es como... No, sí. Es una cosa muy hermosa, la verdad. Sí. Yo estoy muy apasionado con el baile del tango desde hace unos años. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, Santi, te vemos con la guitarra ahí y sería una picardía no escuchar algo, si estás dispuesto, no sé. Pero encantado, porque aparte, mirá, si ustedes me lo permiten, yo voy a hacer... Justo tengo acá a un gran amigo de Buenos Aires, Sebastián, que es un cantor de tango joven de 28 años, que vino para lo que es el Festival de Tango de la Falda, que sucedió este fin de bailarín y milonguero de Buenos Aires y cantor. Así que lo voy a invitar y lo vamos a cantar juntos. Un tango bien hermoso como lo es el tango sur. ¿Puede ser? Pero un gustazo va a ser. Venga, Seba, venga a cena. Privilegio este es un... Un lujazo. Venga a cena, entre en plano ahí. Venga a cena, Seba, chicos jóvenes. Buenos días. Buen día, buen día, Seba. Juan y Jimena del otro lado, toda la gente del sur de la provincia de Santa Fe, ahí por la señal Bertebé, vamos a hacer sur nosotros. ¿Parece? Dale. Bueno, gracias. San Juan y Buedo Antiguo, y todo el cielo, Pompeya, y todo el cielo, su melena de novia en el recuerdo, y tu nubes explorando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa. Tu casa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa, que me llena de nuevo el corazón. Su, paredón y después, su, una luz de almacén, ya nunca me verás, como me vieras recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca entraré con las estrellas, nuestra marcha sin querella, por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas, suburbana, y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya lo sé. San Juan y Buedo Antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus veinte años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgias de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbres de barrios que han cambiado, y amargura del sueño que murió. Su, paredón y después, su, una luz de almacén, ya nunca me verás, como me vieras recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas, nuestra marcha sin querella, por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas, suburbana, y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya lo sé. Hay una improvisada para la mañana, ¿eh? Sin ensayo previo, ¿eh? Esto lo hicimos acá. Una parrillada. Más grande con ensayos. Un parrillado. Un lujazo, un lujazo que nos dimos en esta mañana acá en el VerTV. Seba, Santi, bueno, espectacular. Gracias por este momento. Y bueno, con todo para el fin de semana, Santi. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, nos vemos el sábado, entonces, 29, ahí en Espacio Runciman, a partir de las 21 a 30 horas, con la Cecilia Pipi Bertulli, bailarina, y luego el bailongo popular. Anticipadas hasta los jueves, mil pesos, las pueden conseguir Santiago Sampo. Me buscan en Facebook o en Instagram o al celular 3462-54-1521. Gracias, Jimena. Gracias, Juan. Y a toda la gente de VerTV. Un abrazo enorme. Un abrazo grande, muchas gracias. Ahí estábamos, con Santiago Sampo, anticipándonos lo que se viene, con la retobada de la penilonga. Y bueno, y este lujazo musical que nos dimos ahí, impresionante.